Veamos ahora otro caso más de estos símbolos, en este caso dos por cada nueve, es decir que Patty está en los juegos y tiene que, y recibe dos tickets por cada uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve fichas. Y si Patty quisiera recibir el doble, es decir, cuatro tickets, bueno aquí para estos dos necesita nueve fichas y aquí nueve fichas y nueve más nueve son dieciocho, es decir, ¿cómo escribimos esto? Quiere decir que Patty recibe un, dos, tres, cuatro tickets por cada cuantas fichas, estas nueve más nueve son dieciocho fichas. ¿Qué hemos visto entonces? Un nuevo tipo de símbolo, como está aquí, dos, un guión y un nueve. El número de arriba significa lo que recibo por lo que tengo que dar en este caso, nueve fichas. Que es lo mismo, en este caso, que es recibir cuatro tickets por cada dieciocho fichas.